En los edificios de donde funciona la escuela de comercio y el centro de formación docente y en el ICETA y en la escuela técnica, bueno, no hay gas. Con lo cual, en esta época de frío, que ahora que esta semana se hizo sentir, no está la calefacción. Por eso muchos dicen que tienen que ir con frazadas, bueno, toda esa historia. Dijimos, vamos a consultar a quien sabe, a quien puede dar la respuesta, como recién hicimos con Juan Pablo Bufle. La invitamos para que esté con nosotros y acá está la Presidenta del Consejo Escolar, Valeria Maidana, para brindarnos justamente esta información. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Gracias a vos, Juan. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Bueno, esta es la inquietud que tienen, que es una realidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre estas obras? ¿Qué les puedes decir a todos los vecinos? Bien. En principio, si es un panorama que nos encontramos cuando nos hicimos cargo de la gestión, muchas de las instituciones, que instituciones sin gas hay cuatro, es la unidad académica, la escuela de comercio, conocida por todos, ICETA, la escuela número 3 y el 909. La técnica, la técnica 2, el año pasado se arregló una parte, la gestión anterior, y hay un sector, la parte del comedor y del internado, que hay que hacer una modificación que si no se hace, se va a cortar el gas en esa parte. Bien. Entonces, lo primero que se hizo es cuando llegamos a la gestión, es, primero imagínate, es un trabajo nuevo, es visualizar todos los problemas, ¿sí? Eso fue en diciembre. Y una vez que visualizamos los problemas, tratar de ver dónde o por dónde encarar y solucionar las prioridades. Todas las prioridades que hay dentro del distrito, que tiene que ver con la escolar, se tratan en EUEGD, donde van todos los inspectores, también Consejo Escolar, SAD y el municipio. Por supuesto que lo primero que surge es el tema del gas en todas estas instituciones. Por lo tanto, se empezó a trabajar de una manera ardua, con mucha gente que ni siquiera estaba trabajando dentro del Consejo Escolar, con infraestructura. De hecho, incorporamos una persona que está trabajando con nosotros y es de provincia, como Miriam Matos, que nos ha dado una gran mano, más allá de los inspectores que tenemos, inspectores de infraestructura, ¿no? Así que se elevaron legajos en un tiempo récord. Hacer un legajo implica hacer un relevamiento de la zona, hacer un presupuesto que es un presupuesto provincial, no se hace de acuerdo a lo que uno quiere, sino a los costos que pone provincia. Se eleva la plata, hemos viajado a la plata con María José Gentile, en una oportunidad fuimos con la secretaria de Educación, que es María Zaporati, y en otra oportunidad fuimos con Paula de Lía. Llevamos esos presupuestos, por supuesto pedimos prioridades, teniendo en cuenta que era un riesgo inicio. Todo esto fue entre diciembre y enero. Nos dijeron que nos iban a dar una respuesta, mientras tanto, lo que hay que entender es... En ese periodo inicial estaban, por ejemplo, estas obras que están reclamándose. Todas y otras, que tienen problemas de cubierta y demás, que es, no quiero decir legendario, pero son problemas que vienen desde antes. Cuando yo entré a la gestión, todo esto que yo te digo ya estaba, no es nada nuevo. ¿Pero estaba gestionado o no estaba gestionado? No. Porque los problemas estaban, pero ¿estaban gestionados la solución? ¿O todavía no estaba gestionado la solución? No, no. Arrancamos a gestionarlos nosotros. Por eso digo, en tiempo récord, cuando llegamos a La Plata, y en un mes pudimos llevar tantos legajos, con un gran relevamiento que se hizo, por eso necesitamos gente extra para poder trabajarlo. Cualquier partida presupuestaria que salga de provincia, tiene como un camino muy largo. Que el que no entiende y no tiene por qué entender, le parece que es como extremadamente dilatado todo. Que también es cierto, porque no tiene que ver con la urgencia y la necesidad de cada uno, sino con los tiempos que tiene provincia, que no tiene nada que ver con los nuestros. Entonces, se eleva este legajo. Ellos tienen que aprobarlo, que lleva un montón de tiempo, y después de 60 días o más, envían la partida presupuestaria. Si es que te lo aprueban o no te lo aprueban. Otro problema que tenemos es que, bueno, todos estamos viviendo en el mismo país, no tengo que explicar qué está pasando con los presupuestos en general. Sí, la cuestión, cuanto más se dilaten, también los presupuestos necesitan una actualización. Exactamente. Hemos tenido que actualizarlo en más de una oportunidad, porque obviamente había quedado por debajo. Y por otro lado, una vez que está aprobado y demás todo este circuito, hay que encontrar a una persona que tenga ganas de trabajar para el Estado, que tenga un montón de papeles al día, que hay veces que no los tienen, y tiene que ser prestador de servicio del Estado. O sea, un montón de cuestiones, y la persona que hace todos esos papeles tiene que saber, que de hecho lo sabe, que posiblemente entre 30 y 60 días van a tardar para dar el primer desembolso. Son obras que pasan los 20 millones, no son obras baratas. Por lo tanto, se tarda mucho para hacer ese desembolso, y no todo el mundo tiene ganas de trabajar por ahí para provincia, como pasa a nivel nacional también, no es porque hable de provincia. Son tiempos que manejan ellos, que no podemos manejar nosotros nuestros bolsillos de la misma manera. Bueno, y siendo estos casos puntuales que son los de urgencia, porque esta semana empezó a ser frío, frío, y obviamente se siente más por ahí en escuelas donde tiene el horario de esto el día, de día y de noche. Entonces, también, ¿qué podés decir sobre esas obras puntualmente? Bueno, lo que te puedo decir sobre... ¿En qué estado están? Bueno, todas esas obras ya tienen un relevamiento, ya hay contratos hechos, ya están los prestadores destinados, van a dar comienzo la semana que viene. Hoy se comenzó en el Jardín 909. ¿La semana que comienza? Sí. ¿En estas cuatro...? Las primeras que van a comenzar, bueno, las primeras son, hay dos etapas. La primera etapa es el Jardín 909, que empezó hoy. La unidad académica que empezaba hoy, pero por cuestiones a veces de insumos y demás, a veces se puede dilatar. La unidad académica, recordamos que es la escuela de comercio. Para decirlo... La escuela de comercio. Y la escuela número 3 arrancan la semana próxima. Bien. ¿Sí? Una vez terminada esa etapa, se comienza con la escuela técnica e ICETA. Bien. ¿Qué plazos tienen esas obras? Mirá, el plazo, obviamente... Cada una tendrá su... Claro, es estimado. Por lo menos... Algunas 15 días, otras 30, lo que pasa que depende de un montón de cuestiones. Yo prefiero decirte 30 y que terminen en 25, y no decirte 15 y que en 30 días no puedan terminar. O sea, hoy podríamos decir que se estaría llegando al invierno, al comienzo del invierno, en estos sectores, en estas instituciones, por lo menos en estos tres que marcaste, ya con todo solucionado. Esperemos. Estaría. Estoy utilizando potencial. Sí, 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 igual vamos a seguir gestionando para que así pase, ¿sí? No hemos dejado de gestionar un solo día, por eso es que se pudo realizar todo esto. No puedo dejar de mencionarte el apoyo desde el municipio, porque hay tres obras que se va a hacer cargo el municipio por fondo educativo. ¿Cuáles son? La unidad académica, el Jardín 909 y E y Z, mejor dicho. Bien. Y el Consejo Escolar, por Obras PED, comienza la semana próxima con la escuela número 3. ¿Obras PED? ¿Qué significa? ¿Qué son los que vienen a través de provincia? Sí, en realidad son los dos fondos a través de provincia, ¿no? Sí, pero digo que... Pero que va directamente al Consejo Escolar, digamos, sí. Tiene... para hacerlo más sencillo. Sí, sí. Es así. Bien, perfecto. Bueno, esa es la información que imagino que nos mandaron mensajes, es la que estaban esperando, y todo lo que es la comunidad, las distintas comunidades educativas de estos diferentes establecimientos. ¿Qué otras son? Esto es en cuanto a gas. Esto es en cuanto a gas. Y este tipo de inconvenientes en otros establecimientos educativos, estos son acá en zona urbana, pero ¿existen estos problemas en establecimientos en las localidades? Sí, claro. ¿Y qué genera eso? No, no, en Quiroga, por ejemplo, tuvimos en la escuela 11, se resolvió un problema de gas, ya está resuelto, gas y electricidad. Bueno, me refería a pendientes, ¿no? No, pendientes, la verdad que teniendo en cuenta todos estos conflictos que encontramos, uno va, esto quiero por ahí resaltarlo, porque el Consejo Escolar tiene que dar soluciones a un montón de cuestiones que solo se solucionan con partidas presupuestarias, ¿sí? No se puede solucionar sin plata, esa es la verdad. Entonces estamos todo el tiempo pidiendo partidas extraordinarias. Nos han escuchado en algunas oportunidades, estamos esperando un nuevo presupuesto, por ejemplo, por el temporal, y si bien hemos resuelto muchos inconvenientes, por ejemplo, las escuelas de Fausón, tanto la EP11 como la 26, que se ha volado parte del techo y demás, lo hemos resuelto a la brevedad, muchas rupturas de vidrios, muchísimas en muchas instituciones, no solamente en la localidad, en distintas localidades. Quiero decir, se ha, a ver, no quiero complicarte por ahí con algunas cuestiones que son muy técnicas, pero... No, no, pero más que nada saber esto, está solucionado. Hay muchas cosas que se han solucionado, muchísimas. La lista es larga, de hecho yo había pensado en hacer una lista y traerla y cuando la vi dije no tiene sentido. Cada institución igual lo sabe, tratamos de estar presente en todas, estamos haciendo un relevamiento en todas las instituciones que se puede, no nos da el tiempo físico aún, porque hace 5 meses que estamos en la gestión. Pero lo que tiene que ver con esto, que es la urgencia por ahí de decir, estamos en la etapa del frío, lo que es calefacción, básicamente los 4 puntos calentitos para hacerlo, poner en su modo, son estos lugares. Por ejemplo, en estas instituciones que no tienen gas, se han comprado nafes eléctricos, se ha llevado garrafas y demás, o sea, para que haya un desayuno, calentito para los chicos y demás. Sí, estamos tratando de cubrir todo eso. Muy bien. Entonces, ¿compromiso de qué? Se están arrancando, arrancan las obras. Absolutamente, sí. Y como mucho, por ahí en 30, 35, ponele. Sí, depende de un montón de cuestiones, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta si está todo en orden. Sí, por favor, esperemos. Por lo menos. Esperemos que sí. Esperemos que así sea. ¿Cuál es la más compleja de todas esas, la obra? ¿La de la Escuela 3, la del IZ, la del RIN? No, por ahí la Escuela 3 y la Escuela de Comercio, porque son más grandes y hay que hacer más cosas, pero que por ahí decís vos que se puede dilatar un poco más, por eso lo preguntás, quizás esas, pero vamos a andar muy bien. Bien. Valeria, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Muy bien. Ahí tienen un reclamo de ustedes, una inquietud. Bueno, acá, convocando a quien puede dar la respuesta. Ustedes lo escucharon, ¿eh?